Música Somos una asociación de acá de Valle San Miguel de Llovení, distrito de Vilcabamba, que somos de 10 personas, inicialmente hemos empezado, en 3 años hemos empezado con 10 personas, la cual hasta el momento cuando estamos 6 personas activas, somos jóvenes, la asociación es en nombre Asociación de Jóvenes Emprendedores Chocomisqui, esta asociación se invoca a lo que es el chocolate, hacemos la transformación de chocolate de cacao chuncho, Ahorita estamos justo con el Procompite, nosotros en la municipalidad nos va a apoyar con lo que es el Procompite, creemos, como ven, son un local pequeño que contamos por un momento, y tenemos una mira con tener un local más grande, apropiado, para que tenga sus, para ser correspondientes en lo que es la oficina, sus laboratorios, todo como se debe, nuestra meta es que vayamos a lo que es nuestro chocolate vender a más allá, a Lima, o enviar a, a enviar lo que es a Lima, todas las tiendas, todo, ahora poco padecemos, porque no tenemos, contamos con registro sanitario, entonces como recién estamos empezando, y ojalá que Procompite nos apoyen en eso. Nosotros somos, como lo he dicho, 10 personas en inicio, pero a veces en un momento nosotros cuando recién empezamos, no contábamos con las máquinas, con nada, y era pues tostar hasta las 2 de la mañana, y las que hemos rendido, hasta ahora estamos, las que de repente no han rendido poco, por lo tanto se han ido, entonces nosotros sí, desde un momento hemos estado, las que somos ahora, somos las que de repente coordinamos, nosotros hemos ido a distintas ferias, Quillabamba, Cusco, Aurubamba, el año pasado hemos ido ahí, estamos ahí, nosotros somos jóvenes que queremos salir siempre con lo que son chocolates, nuestra meta es eso, tener una empresa y poder exportar lo que son nuestros chocolates. Lo primero es hacer la cosecha, digamos ya, cuando ya está bien maduro el cacao, cosecharlo y llevarlo al fermentadero, y fermentarlo por unos, ahí más o menos, nosotros lo hacemos a 5 a 6 días, ya de ahí lo hacemos secar, cuando ya está seco, traemos acá, y para su debido tostado, pero cuando ya está bien seco, si no, no, no lo podemos traer. Tengo una pequeña poza de, pozos de fermentadero y ahí lo hacemos, porque tengo el chama de Pro Compita, no lo se han hecho, este todo fito, todo, todo casi completo, y entonces ahí lo hacemos, ahí lo procesamos, como debe ser, como no sea, a ver, los ingenieros ya nos han enseñado ya cómo para hacer, según a eso, a ese mismo manejo hacemos. Si es para el tostado, tenemos que ser seleccionado, porque nosotros ya mayormente lo despefamos en baldes, todo lo que es más logrado es ya a otro balde, pero lo que es para este, para nuestro chocolate, es a otro balde, y ahí sale más líquido, más limpio que todos los cacaos que están mezclados, y eso recién llevamos al fermentadero. Para el tostado, tendría que comprar un cacao bien selecto, y escogido lo que es de los menudos, y tanto de, bueno, como lo seca, un fitotol, bueno, así, ya es limpio el cacao, ¿no?, tanto es macerado, más. Para el tostado, yo lo hago, y bueno, de una arroba, lo hago en tres tostadas, prácticamente casi a cuatro kilos, porque si le voy a meter una cantidad más de cuatro, prácticamente una arroba, así como no se han dicho, casi es para 20 kilos, bueno, no lo hace. Si lo hace, lo casi se demoraría en dos horas. Bueno, lo tostamos, hacían cuatro kilos, y lo saca en un mínimo de 30 minutos, eso sí. Y luego del tostado sale al enfriador, del enfriador ya lo hacemos enfriar un poco para el pelado. Después lo que es del tostado, se va a la piladora, ¿no? Ahí, como ve, está la piladora, y se saca, sale primero lo que es en selecto, luego sale la segunda etapa un poco sucio, y ya se vuelve a limpiar. Después de ahí se va al molino, del molino se hacen varias, dos salidas, ¿no?, lo que es en la primera, luego en la otra, en el fino, se saca. De ahí hacemos lo que es los moldes, se hace el moldeado, tenemos en diferentes pesos, ¿no?, lo que es en medidas. Tenemos esta de casi 100 gramos, o esta 100 a 80 gramos, y en esta tenemos de medio kilo, que son las grandes, lo que es lo que es de medio kilo, y esta tenemos de 200 gramos, también lo vendemos así en bolsas, también tiene sus etiquetas, bueno, ahora no le hemos podido etiquetar, y se apartó, falta un poco de tiempo, y luego de eso, de ahí están listas las pastas, también hacemos los dulces, ¿no? Bueno, acá tenemos los dulces, bueno, estos son los bombones, los bombones, ¿los bombones? Sí, para eso los hemos hecho, tenemos los dulces, que están más de chocolate, bueno, ahí ponemos, o dentro lo metemos a veces lo que es el manjar, o bien lo ponemos, lo que son frutos secos, ahí tenemos, y bueno, las chocotejas, estas son las chocotejas, igual están con relleno dentro también, que son con frutos secos, y también coco rallado se pone. En este campo, nosotros, esto es una asociación, denominado nombre, asociación de producciones agropecuarios, Somachuncho, y yo ven de Blicabamba, es de nuestro equipo de Blicabamba, pues con este nombre nos estamos presentando, nuestra asociación, que tenemos la asociación ya registrada, y tenemos los públicos, y nosotros, en esto pues, nosotros queremos el apoyo, a cada uno, a cada agricultor, que nos beneficie, ¿no? Lo que nos falta en esto es, herramienta de repente, lo que es la yauchadora, para acá solamente en acá hacemos como machete, algunos, pocos tienen la yauchadora herramienta, que es el desforzadora, no se puede, solamente con machete no se puede avanzar, cuando andas con un desforzador avanzas, un día, lo que tienes que trabajar con cuatro personas, un día solo lo puedes hacer, entonces, esa dificultad, hay veces, a nuestros compañeros, que también le falta, nos falta, hay poca economía, y lo que creo que tenemos es, baja, baja, baja del mercado precio, queremos eso, que nos apoye con el mercado, lo que es el comercio, es lo que nos falta al ingeniero, porque en la producción, ya está más, ya manejamos, ya está manejando, lo que nos falta en el mercado, es un poco de herramienta, implementarlo en esta herramienta, y en la sanidad, nos tocarían de repente, algunos insecticidas, o fungicidas, que podemos controlar, con esto más, actualmente, ¿cuánto es la producción, que sacan? Bueno, yo ahorita estoy, de acá, de una hectárea, con este cacao, que se dice, ¿no? o este, estamos, casi, 30, 35 centavos, por hectáreas, por hectáreas, perfecto, ahora con el apoyo, de Procompite, ¿a cuánto más o menos, se puede incrementar, esta producción? Bueno, como hace, técnicamente, manejando el cacao, este cacao, ya, con fertilizaciones, con todo, adecuadamente, su fertilización, dando, este cacao, llegamos a 40 centavos, por hectáreas, 40, 45, ya, es un, si es un buen manejo, que podemos hacer, que podemos llegar, hasta 60, por ejemplo, Nosotros, de repente, por esta vez, que nuestro alcalde, que nos está diciendo, que van a presentarse todos, y es muy importante, tanto, porque, de esa manera, creo que vamos a, si nos apoya, si logramos, de repente, este concurso, de repente, esto nos apoyaría, a nosotros, directamente, y eso sería bienvenido, para nosotros, y un paso más, estaríamos adelantando, con ese, el concurso. Efectivamente, estamos adelantando, ya, hace, como nueve a diez años, al cultivo de la palda, viendo, la mayor rentabilidad, de otros tipos, de la palda, con las variedades, de jaz, y fuegos, inicialmente, en general, hubo un proyecto, de palco, creo que, lo saben, muchos, de los agricultores, que han estado, comprometidos, con el proyecto, pero, quizás, por falta, de voluntad, de los profesionales, del equipo técnico, por desconocimiento, este proyecto, pues, ha fracasado, pero, nosotros, no nos hemos quedado, atrás, sino, más aún, hemos seguido, quizás, implementando, potencializando, un poco más, en el futuro, en la palda, quizás, en esta parte, no soy el único, no somos, que, un promedio, quizás, no significante, pero, si somos, un promedio, por lo menos, de 30, a 40, agricultores, a nivel del distrito, de Vilcabamba, que nos estamos dedicando, al cultivo de la palda, pero, exclusivamente. Nos encontramos, en el local, de la asociación, de Richard y Warma, Warmi, que, esta es una asociación, que se dedica, exclusivamente, al trabajo de textil, ya, vamos a hacer una visita, esta asociación, ahorita, actualmente, viene trabajando, y, dentro de las cuales, su, una de las finalidades, es el trabajo, en materia prima, de la zona. ¿Qué actividades, se necesita, para esta, para realizar, todo este telar? Bueno, lo que se necesita, como usted ve, lo que es, ya tenemos, lo que es la memoria, de ahí, se hace, el alhuido, de ahí se coloca, lo que es esto, para apelar, y salen estos figuritos, depende de lo que se hace, donde anda, lo que es, la memoria, que son los pajaritos, que estamos haciendo, son típicos, de la zona, donde se dan, los paparitos, los paparitos, y los, todo lo que, depende de lo que uno se hace, hacen llamitas, de todo. Ah, ya. Usted, como ve, solamente lo que se hace, son estos, pero también hay, lo que se hace, variedad, eso. Ya nosotros, con este, con este arte, casi todo el tiempo somos, ahí, desde nuestras madres, y así, ahora con la gestión anterior, nos hemos organizado, y ahora trabajamos así, grupalmente, porque individualmente, a veces, no podíamos hacerlo, ¿no? A veces, una hacía, otro, ¿no? Y no teníamos para vender, solamente lo teníamos en la casa, pero ahora, así, en forma organizada, tenemos para, para vender, para llevar a las ferias, para participar en los concursos. Empecé con las plantas ornamentales, pero, ahora me dedico a lo que es, plantas de corte. El tema de, la variedad, que estoy trabajando ahorita, es lo que es, las astromelias, como lo ven acá, de diferentes colores, y un poco, lo que es el lirio. El lirio, pero tengo ahorita, acá para del hotel, pero tengo, la patatita impresión, de la falta de vida, y al otro, al menos, que estoy trabajando con el lirio. El tema de las clare, yo, el de qué, tal vez, no sabiendo mucho, en el camino, que voy trabajando, estos 3 a 4 años, que voy, con la variedad de astromelias, incluido el lirio, estoy, creo, más, especializándome, día a día, en el campo, no, tal vez, como técnico, no era por el estilo, dedicándome, al cultivo, que yo mismo, empezó, y la lirio, hasta ahora. Tenemos las astromelias, en diferentes colores, y, también, hay otras variedades, de la astromelias, que no son, nuevas en América, pero, entonces, voy clasificando, poco a poco, que yo también, no todos los colores, son para los colores, hay algunas, podemos decir, solo, son muy lindos colores, pero, en el mercado, no son por primera vez, de clase, creo que yo, estoy en esa etapa, por los tres, cuatro años, que trabajo, en nuestra variedad, estoy siempre, tratando de clasificar, tal vez, buscando otras variedades, y, nada, pero, estoy ahí, como ven, las plantas están, mucho depende, tal vez, del preparado de tierra, primero, es la base, creo que se sabe, el arreglo, el arreglamiento, la preparación de tierra, y, una vez, ya ha llegado a la producción, tener permanente, arreglar el palito, una vez, una planta permanente, no puedes estudiar el arreglo, entonces, también, como ven, está para, la parte, lo que nos lleva, maneja la fuerza, y, lo que es, lo que es, lo que hago. En el caso, de tus, mejores de corte, en las diferentes variedades, cada qué tiempo, se está haciendo la entrega, y con qué aliados estratégicos, se está trabajando, en este caso, tus, consumidores, ¿no? se podría decir. Claro, la verdad, la cosecha, la, la semana, dos veces, se está moviendo, aquí está, los flores, se están a medio, rápido, reventando, está, justamente, para, pasecharlo, ¿no? ya necesidad de tiempo, de pasechar, porque ya, cuando revienta, demás, ya no es bueno, para el mercado, para el mercado, el mercado, que maneja aquí, es, y ya va, tengo, clientes, chicos, yo, pasecho, y ya, los que, lo compran, por lo que, ya, 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 siempre, voy trabajando, yo, ya, 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 Gracias.